Ya tenemos el primer adelanto del inminente libro que va a aparecer con la autoría de Jaime del Burgo y nada más que la verdad, una obra que en principio podemos suponer que va a contar el 99% de lo que se cayó Jaime Peñafiel en su libro Leticia y yo, una bomba que prepara el empresario y que va a salir dentro de nada. La prensa extranjera ha querido adelantar parte del contenido de lo que va a versar ese libro. Por supuesto, aquí todos esperamos que cuente cosas de Leticia, de la reina de España, pero tenemos que decir que no va a ser la única cosa, ni eso ni las relaciones personales que pudo tener con la Casa Real y en especial con las figuras de Felipe VI y Telma Ortiz, la hermana de Leticia. Jaime del Burgo tiene motivaciones para escribir este libro y entre ellas se encuentra su propia agenda política sobre lo que está pasando en su país de nacimiento a pesar de que él esté viviendo ahora en Reino Unido donde ha establecido sus empresas y su trabajo. Vive a caballo entre Reino Unido y Estados Unidos, pero en cualquier caso, una bomba que detona, como digo, prensa extranjera y que vamos a analizar en los siguientes minutos. Empezamos. Bueno, aquí os muestro parte de la cronología que va desde anterior al año 2000 hasta el año 2014. Desconocemos y Jaime del Burgo va a aportar datos más allá de ese año 2014, pero en cualquier caso ya hay buen contenido para analizar. Pues vamos a empezar. Bien, el asunto empieza, como digo, previo al año 2000, cosa que, bueno, pues es interesante teniendo en cuenta que en este año oficialmente es cuando se divorció Leticia de Alonso Guerrero. Nos cuentan que Leticia, que era una periodista de la época, conoce a Jaime del Burgo, el hijo de un político, y la pareja empieza a salir. Ahí me gustaría saber un poco cómo se conocen, porque hay muchas especulaciones sobre esto. Algunas de ellas, tengo que decir, que ciertamente falsas. E incluso un artículo que se publicó en su momento con un título bastante sugerente que se ha tergiversado para, bueno, pues hacer quedar mal a Leticia. Un tema en el que yo personalmente no voy a entrar, entre otras cosas, porque no me lo creo. Y ya fue una, en su momento creo que hable aquí de ese tema, pero bueno, sí sería interesante el hecho de cómo se conocieron. En cualquier caso, bueno, pues no parece raro. David Roca Solano, en su libro, dice, y Jaime Peñafiel también, que Leticia tenía amigos de todas las ideologías. El segundo dato, y me llama la atención porque cae en una contradicción, nos lleva a 2001. 2001, ojo. Leticia y el rey Felipe se conocen en un lugar donde se ha derramado vertido. Se refiere al escándalo del Prestige, pero eso no ocurrió en 2001. Eso ocurrió, si no me equivoco, en 2002, un año después. Precisamente esa es la versión oficial. Leticia y Felipe se conocen en octubre de 2002. ¿Por qué digo esto? Porque hay voces que apuntan a que realmente esa versión oficial no coincide y ellos se conocieron en 2001. Pero bueno, yo estoy traduciendo un poco de la cronología. Jaime dice que planeaba proponerle matrimonio cuando ella le dijo que iba... Cuando ella le contó sobre el romance real que estaba teniendo con el entonces príncipe Felipe. 2002, pasan de puntillas. Por eso digo que puede haber algún error. Y nos vamos a 2003. Dice que Leticia y Felipe anuncian su compromiso. No hay más datos. 2004, la pareja se casa en la Catedral de la Almudena en Madrid y Jaime dice que a él se le pidió ser un testigo durante la ceremonia. La lista de testigos de la boda real entre Felipe y Leticia es pública. De hecho, hay dos amigos suyos. No me acuerdo ahora porque tienen nombres extranjeros. Y Jaime del Burgos no aparece aquí por ningún lado. De hecho, vamos, que es que hasta ni su familia lo conocía, según el libro de David Roca Solano, donde mantienen esa conversación en el año 2003 por teléfono sobre el tema de las capitulaciones. Nos vamos a 2005, un año del que ahora se está hablando bastante con todo esto que ha salido de las declaraciones de Jaime Peñafiel sobre Erika, sobre Leticia, sobre Felipe, sobre la clínica de Valencia. Bueno, pues en concreto el artículo solo incluye que la pareja da la bienvenida a la princesa Leonor. No entra en más datos. Parece ser que este tema Jaime del Burgos no lo va a tocar en su libro. Bueno, se salta 2006 y vamos a febrero de 2007. Ojo que en este año pone dos fechas. Cebrero de 2007, el año en el que fallece Erika Ortiz. No tendría por qué incluirlo Jaime del Burgos en el libro, pero bueno, pues sí resulta uno de los asuntos más interesantes. Abril de 2007, la princesa Sofía nace. Durante su embarazo, Jaime dice que Leticia le manda un selfie. Por aquella época yo creo que no existían los selfies, pero me imagino que algún mensaje por correo electrónico o por, no sé, confesando su amor. Es decir, nace Sofía y según la versión de Jaime del Burgos, Leticia le manda este mensaje diciéndole que le quiere mucho. Tres años después, 2010, la pareja profesa su amor el uno por el otro e incluso admiten, habla en plural, reunirse con abogados. Entonces, Jaime dice que ellos estaban buscando propiedades en los Estados Unidos para mudarse. Él también dice que Leticia sugirió utilizar una subrogación en Los Ángeles para tener un bebé. Curioso, ¿no? En 2010 parece que pasan muchas cosas. Es verdad que dicen que el periodo fuerte de la relación ocurre entre 2010-2011, que es un poco el escándalo. Jaime dice que Leticia termina su relación por el teléfono en el año 2011. Un año después es cuando Jaime se casa con la hermana de Leticia, Telma, y la pareja se muda a Nueva York. Bueno, aquí hay que hacer un parón para aludir al libro de Jaime Peñafiel sobre esas declaraciones de Jaime del Burgos, en las que dice que Jaime y Telma se conocen porque con los dos quedaban, en principio, Felipe y Leticia, para ir al cine. Un domingo de esos no pueden ir y acuden solo Jaime y Telma. Van en el mismo coche, se conocen, se enamoran y se casan a los dos meses. Como vemos, el adelanto no entra en cosas que se están hablando ahora. No sabemos si serán desarrolladas en el libro. Pero termina, como digo, en 2014, el año en que Telma y Jaime anuncian su separación. Ayer en el último vídeo hablábamos de una carta póstuma de Erika Ortiz a Telma, de la que ella sería consciente ese año 2014. De hecho, hay artículos, como mencionábamos al respecto, donde ya se hablaba de crisis entre Telma y Jaime y acudiendo a regañadientes a Zarzuela en un fin de semana que duró 48 horas, donde el titular entonces era que la reina y su hermana estaban limando asperezas. Quizás Telma ese año descubrió cosas que no sabía. Pues ahí está un poco, yo creo, que la clave de todo esto. Bien, a partir de aquí surgen muchas dudas. Yo estoy buscando determinadas cosas porque, claro, a mí hay cosas que no me cuadran. Decimos que previo a los 2000 es cuando conoce a Jaime del Burgo y empiezan a salir. Pero es en el 2000 donde oficialmente se divorcia de Alonso Guerrero. Este baile de fechas entre los tres años, pues a mí personalmente me llama la atención. Puede ser malentendidos por errores tipográficos, pero es verdad que oficialmente ellos se conocen en octubre de 2002 en esa cena de Pedro Herquicia. Cena que ha sido puesta en cuestión en el sentido de que no fue ahí la primera vez, sino que fue en 2001. Y que, bueno, pues una de las interrupciones que habría tenido la reina Leticia no era tanto de David Tejera. Mucha gente insiste en que sus declaraciones van muy en contra de todo esto. Y que, bueno, pues tendría que ver con otra persona que en este sentido podríamos decir que es el rey Felipe, supuestamente, como siempre. Claro, yo creo que aquí se mezclan bastantes cosas que llevan un poco a equívocos. Por ejemplo, en las últimas horas se ha dicho que la motivación de Jaime del Burgo es un problema médico. Que él quiere que salga toda la verdad antes de que, no sé si, que acaben con él o que tiene una enfermedad irreversible. Incluso se ha hablado de pérdida de memoria. En fin, una serie de asuntos e incluso un famoso locutor de un programa de radio que también se emite aquí en YouTube. Ha llegado a llamar, a decir que Jaime del Burgo está haciendo todo esto por tener un comportamiento bipolar. Se habla con una ligereza de la bipolaridad que a mí me extraña bastante. Yo creo que se están confundiendo un poco términos. Y simplificar todo a la bipolaridad, ya digo que esto no funciona así. Otra cosa son esos instintos megalomaníacos que sí ha mostrado Jaime del Burgo, porque este apunta alto. Este no se conforma con Leticia. Este dice Felipe, Pedro Sánchez, lo próximo va a ser el Papa. Pero bueno, más allá de todo eso, pues yo creo que se están confundiendo bastantes términos. Esto de la pérdida de memoria viene porque él, bueno, pues en unas declaraciones que hace, que él se pone muy literario y él se pone muy pomposo a la hora de hacerlas. Menciona algo parecido así, pero como un chascarrillo. Lo que pasa es que, bueno, las interpretaciones, pues evidentemente son libres. Dentro de que las interpretaciones son libres, hubo unas palabras de David Tejera, unas declaraciones que hizo en su momento diciendo que la verdad es más turbia de lo que esperamos y que sería como difícil de digerir para los españoles. A eso se une una conversación de Alfredo Urdazi también en ese año, en el que están comentando un programa de televisión y dicen no han reparado en este detalle y todo el mundo ha apuntado a lo de Jaime del Burgo. El propio Urdazi dicen que se refería al libro de David Rocasolano. En cualquier caso, yo ya me he estado viendo absolutamente todas las entrevistas que ha dado Jaime Peñafiel a este respecto del libro, que es verdad que adelanta muchas cosas del libro y hay que estar un poco atento a lo que no cuenta o lo que sugiere de alguna manera. En la reunión secreta fue más sutil al hablar de ese tema de Erika Ortiz, pero yo he comprobado que quizás parte del 99% que se ha dejado Jaime Peñafiel en el tintero tendría que ver más con cuestiones de Estado y cuestiones de política. Eso sí, el propio Jaime Peñafiel, y aquí no ha aludido a Jaime del Burgo, sino según su opinión, dice que en cuanto entra Sánchez, Juan Carlos se va de zarzuela. Pues volvemos a lo mismo, hay un problema de tiempos, que es que Sánchez realmente poder poder hasta 2019 ninguno. Bueno, poder poder en 2015 no tenía, vamos a ser francos, y ese fue el año en el que a Juan Carlos le dijeron matarile, fuera de aquí, exilio. Con lo cual, como digo, hay datos que bailan en todo esto. A mí no me cabe duda que el contenido del libro de Jaime del Burgo va a versar sobre contenido político. Más allá, nos encontramos un poco con... sigue un poco el mismo modelo que el primo. El primo no cuenta ni ha sacado otro libro contando la más rabiosa actualidad de Letizia. ¿Por qué? Porque él ya no está en su vida. Ahora, esto que saca la prensa extranjera lo saca hasta 2014, que es cuando termina su relación con Telma. Pero se ha comentado que desde 2014, durante este periodo de 10 años hasta 2024, el propio Jaime del Burgo habría tenido relación con Letizia. Al menos por mensajes. De hecho, cuando destapa todo este escándalo, más allá del libro de Jaime Peñafiel y por redes sociales, se dice que, bueno, él borró una serie de tweets y parece ser que fueron por presión de Casa Real o porque le mandó un mensaje Letizia. Como digo, esto... El asunto aquí, que como digo, yo creo que aunque Jaime va a querer revestir un poco el libro de política al populacho, a la gente le interesa un poquito más el asunto de cama, el asunto de lío de cuernos, el asunto de supuesta infidelidad... Y creo que la cosa no va a ir por ahí. Jaime del Burgo me parece a mí que se tiene muy considerado a sí mismo como para convertir el libro en una novela o folletín contando su relación con Letizia. A mí me parece que a través de su relación con Letizia nos va a incluir su propia agenda política en ese sentido y nos va a hacer un poco la historia de España. Tengo que decirlo. Ayer asistí a una entrevista que hizo una persona que es la que dice... Es una de las que dice que tiene todos los secretos de Letizia, de la relación con Jaime del Burgo, de lo de Erika y demás. Y al final fue un tostón de entrevista, tengo que decirlo, donde terminaron hablando de mi ley, el de Argentina. Como digo, yo creo que aquí se están mezclando muchas cosas y es verdad que Jaime del Burgo tiene que aportar contexto, tiene que aportar pruebas, tiene que aportar documentación. David Roca Solano lo hizo y por eso su libro tiene cierta veracidad y adquiere relevancia hoy en día con todo lo que se ha contado. Letizia era autoritaria, Letizia tenía carácter, Letizia era controladora, pero en ese sentido el primo dice que muchas cosas de las que se dijeron de Letizia en aquel momento eran mentiras. Letizia, cosas que ahora se están recogiendo con todo lo que está saliendo. Este artículo de la prensa extranjera dice que el libro de Jaime del Burgo saldrá within a month, es decir, dentro de un mes, entendemos que a mediados, finales de febrero o principios de marzo. Me sorprende, me sorprende por una parte porque va a coincidir casi en el tiempo sin dejarnos reposar todavía el de Jaime Peñafiel. Quizás Jaime del Burgo ya tenía escrito todo esto, no quería que una voz, porque Jaime Peñafiel ha dicho es que yo soy un periodista con mucha credibilidad y por eso él confió en mí y demás. A mí me parece que Jaime del Burgo ya tenía preparado esto, pero esto, a ver, yo creo que al final juega un papel importante el marketing y la publicidad. Si Jaime del Burgo saca ese libro, sí, se habría hablado, es el excuñado y demás, pero no habría adquirido la misma repercusión que si lo publica el enemigo público número uno de Letizia, como se define a sí mismo el propio Jaime Peñafiel. Esto crea polémica, esto crea escándalo en redes sociales y en el caso de que Jaime del Burgo hubiera ido por libre, pues yo creo que no hubiera tenido tanta repercusión. Ahora mismo todos nos estamos preguntando qué tiene Jaime del Burgo para probar su relación extramarital con Letizia, esa infidelidad al rey y sobre todo qué tiene que contar de su matrimonio con Telma, qué hay detrás de todo aquello y su relación con Felipe, porque claro, Felipe ahora está también en boca de todos en una serie de rumores que habría que coger con pinzas y ponerlo en cuarentena, porque yo estoy oyendo cosas que la verdad sí os puedo decir que son mentira. Que se le relacione con un presentador, ya os digo yo que ese presentador, vamos, que no, que no. Pero bueno, es que eso ya ha traído consecuencias y demás. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que publica la prensa extranjera. Me parece que está incompleto, me parece que este señor no se va a caracterizar por la brevedad en el libro, sino que va a rajar y nos va a meter unas descripciones literarias de Órdago viendo un poco su lenguaje en redes sociales y a partir de ahí podremos ver si esto realmente nos aporta más luz a todo este escándalo. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os tojo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.